de Perú, en el Tahuantinsuyo, ubicamos esta corriente peruana, que asciende la del Niño Baja, pero ubicar los vínculos más estrechos en la lengua de los huacúsichas o el purépecha, está en esta zona del Tahuantinsuyo. Tiene más relación la lengua purépecha, uno de los huacúsichas, con el quechua, que con las lenguas nahuas, que las lenguas otomangues, así que esto debe llamar mucho la atención. Subiendo por el Ecuador, hacia el norte, encontramos este esquema en el que podemos observar, como la corriente sigue ingresando a Nahuac, aquí está Nicaragua, Costa Rica, Panama, y desde aquí la corriente sigue su ciclo, sigue su ruta, pasando por Istmo de Tehuantepec, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, hasta llegar a Michoacán, Jalisco, y de ahí seguir su camino hacia el Pacífico. Entonces, esta corriente, así como asciende, pues permitió esta conexión, esta vinculación con las culturas del sur del Tahuantinsuyo. Esto que nos quiere decir, que hay un vínculo estrecho, hay un vínculo profundo entre los purépechas y nuestros hermanos habitantes del Perú, que hablan la lengua quechua. Es interesante que, en torno a las, hasta ciertas vestimentas, a ciertas costumbres, y, pero más que nada, los elementos simbólicos que usaron los huapusechas, tienen conexión también profunda con lo que hacían nuestros hermanos quechuas. Ellos fueron viajeros de alta mar. Las costas del Perú, pues, son ricas en recursos naturales, hay gran cantidad de riqueza marítima. También, además de tener esta condición de ser favorable para la pesca, tanto de grandes peces como el atún, sardinas y demás, es también la extensión de los mares y la tradición antigua, añeja, de los pueblos del Tahuantinsuyo, en sus expediciones, en su expansión también por el territorio del Tahuantinsuyo, en Sudamérica, que, pues, permitió que una colonia de estos pueblos hermanos, que siguiera este sendero de luz, hasta encontrar las tierras en lo que es el territorio de Michoacán, actual Michoacán. Muy interesante que seis meses después de los fenómenos que se dan, que ocurren en las zonas que vamos a tener oportunidad de conocer, como el Tzintzuntzan, como el Huatzio, y otras más, seis meses después, ubicadas en la parte sur del hemisferio, de este globo terráqueo, se suceden esos fenómenos, esos fenómenos también de orientación con ciudades principales. Esto nos habla de un vínculo profundo, nada más había un vínculo comercial, hay ciertas evidencias arqueológicas que nos permiten identificar, como es en el caso de tumbas, o también descubrimientos que ha habido, como en el caso del cenote sagrado de Chichen Itza, donde se han descubierto elementos provenientes de Sudamérica, también de allá ha habido hallazgos, en el caso de piedras de turquesa, o de jade, entre otros, que nos permiten tener elementos para que estas descripciones, también no sean nada más un cuento o una mera suposición. Lo que llama mucho la atención es este vínculo, que vemos que las corrientes en láminas anteriores, pues permiten identificar que es posible que estos pueblos recorrieran a través, con ayuda de estas corrientes, conociéndolas por la forma diestra de moverse en estos territorios, alcanzar las costas de Mechoacán, alcanzar estos territorios y dejar su semilla, dejar su herencia plasmada en esta lengua que floreció, y que sigue resistiendo los embates de la colonización y ahora de la globalización, lo cual ha perpetuado esta herencia, y es importante conocerla desde una perspectiva fresca, una perspectiva que nos permita anclarlos mejor con esa raíz. El purépecha es una lengua aislada con tres variantes dialectales, la de la región lacustre, la central y la serrana, algunas incluyen una cuarta, la de la siena. De acuerdo con cifras del 12º Censo General de Población y Vivienda del año 2000, existen 121.409 habitantes de las lenguas purépechas, asentados en 22 municipios y solo el 25% es monolíneo. Bueno, esa es una cifra del año 2000, vamos a identificar también otra, en su más reciente, pero el hecho es que esta imagen icónica que tenemos de estos purépechas, de los purépechas trasciende. Igual es lo que el turista conoce, es lo que al público le gusta, lo que más fama ha alcanzado en el mundo, lo que más ha trascendido a esta gran cultura de los huacusechas, pero podemos identificar que esta imagen colorida, folclórica, va más allá de eso, más allá de esas danzas, más allá de esa sonrisa, sonrisa, más allá de esa máscara, se encuentra esa raíz profunda, que conecta hasta el sur, hasta el Tahuantinsuyo, que conecta también con esta herencia tolteca, con esta herencia del arte de vivir, que se dio en este territorio de Anáhuac, que permitió y que favoreció, el florecimiento de múltiples culturas a lo largo del tiempo y del espacio, y una de estas culturas representativas de Anáhuac, son los huacusechas, o los purépechas. Vemos que más allá de esta imagen, también se encuentra un vínculo profundo de estos colores, que trascienden hacia esa hermandad latinoamericana, que antes de ser latinoamérica ya estaba manifiesta, y ese va a ser motivo también de nuestra siguiente sesión. Vamos a identificar algo muy interesante, es que a partir de la última parte del siglo XX, 1980, inició un movimiento de apoyo a través de la Academia de la Lengua Purépecha. Bueno, en esta lengua se dice Puré, Juan Dacueri, Jurarnucua, por la cual se ha conseguido este fortalecimiento y difusión de la lengua. Bueno, pues es un esfuerzo interesante. Ahí vemos apóstrofes, vemos una mezcla, pero al menos se ha intentado hacer esta Academia de la Lengua Purépecha, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, creado en 2005, por el gobierno federal, se ha hecho un catálogo de lenguas indígenas, su director, bueno, en ese entonces, ahorita ya terminó sesión, no se desconozco, le hablaba esta lengua, entonces también impulsó, bueno, parte de esta corriente que ha buscado el reinsertar esta lengua, en darle su valor, en darle su escritura adecuada. Aquí vemos los glifos, bueno, las letras, perdón, que nos describen estas convenciones a las que llegó esta Real Academia de la Lengua Purépecha. y es también interesante apreciar que es una lengua literaria, hay difusión, hay concursos regionales, hay este proceso de restablecer y de difundir y de preservar esta lengua, nada más en Michoacán, también en Hidalgo, Querétaro y Estado de México, que son territorios que colindan con este centro, con este corazón, con este corazón guapuseya. Así que, con este contexto, pues vamos a ver, como este nombre, ¿no?, de guapusecha, verdero, aguila, pues también, al no conocerse, al no valorarse, es parte de esa herencia, ¿no?, donde se ha quedado de Purépecha, ya no se usó el tarasco, por esa excepción, esa denominación, que le daban los españoles de cuñado, este, y tampoco, permeó este, este otro significado, que decía Sagún, que tenía alusión, ese tarasco, ese dios tarasco, con relación a Mishkoat, o el otro que nos hacía alusión, a que taras tenía relación, o tarasco con este Huitzilopochtli, que Dios lo que permeó, y que es la bandera, ahora, pues es este, esta representación, ¿no?, de lo que es el Purépecha, así que, pues con esos acuerdos, con estas circunstancias, es como esta, esta cultura, resiste, como esta cultura, se defiende, como esta cultura, vive, en este siglo XXI, así que, recordarle, que nosotros, vamos a seguir con otras cuatro emisiones, hablando de esta cultura, huacusecha, recordarles, que estamos, a través, de YouTube, nos pueden seguir, en canal Toltecayotl, también, en, Vimeo, vamos a estar en, canal Toltecayotl, seguido, en Twitter, ctoltecayotl, Facebook, canal Toltecayotl, nuestro correo, canaltoltecayotl, arroba, email.com, así que, nos vemos, en nuestras, siguientes emisiones, también, nos pueden consultar, en canal Toltecayotl, en blog, estamos, a través, del canal, Toltecayotl, una presentación, de Anáhuac, Toltecayotl, hace, nuestro programa, Semanáhuac, unidad, en la diversidad, Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash, buen día, buena noche, buena aquí, y ahora, la Sokamati, gracias.